Y ahora presentamos este micro que nos envía la gente de Senasa Central. La UNA establece un día al año, que es el 20 de mayo, en donde el objetivo es poner en relieve o hacer ver la importancia que tienen las abejas como polinizadores, en realidad más que las abejas, las abejas en un término genérico, refiriéndose a los polinizadores, en cuanto a lo que es la importancia de estos agentes para lo que es la producción de alimentos en cantidad y calidad para nosotros, para las personas. De hecho, requerimos del cuidado de los polinizadores, básicamente para tener una producción sostenible y sustentable de alimentos para nosotros. Se prevén una serie de acciones a nivel del país, y esto es llevado a cabo por la Secretaría de Bioeconomía. A partir de la semana del 20, se inicia simbólicamente una semana, dándonos el mensaje que la importancia de esto, más allá de una semana, debería ser un evento prácticamente anual. Ya en el 2019, se declara la abeja como el animal más importante del planeta. Por la transversalidad que tiene como bioindicador de la salud ambiental, ese concepto de la salud ambiental, de la salud de los animales, de la salud de los vegetales, es lo que más recientemente conocemos como una sola salud. Y la importancia que tienen estos agentes en la producción de alimentos para lo que es nuestra alimentación, asociado a nuestra salud. Entonces, el concepto de una sola salud involucra todos estos aspectos. O sea, las abejas como bioindicadores de una salud ambiental y este concepto más amplio de lo que es una sola salud, nuestra salud. Según la FAO, tres de cada cuatro alimentos de nuestros alimentos tienen intervención estos agentes polinizadores. Entonces, desde el SENASA lo que tratamos de propiciar es no solamente, por un lado, resaltar la importancia del cuidado de estos organismos, de estos organismos polinizadores, sino de, a través de las acciones que llevamos adelante, mantener la sanidad de los mismos. El algodón es una planta perenne que crece, vive durante muchos años, pero técnicamente o agronómicamente lo que hacemos es trabajarla o cultivarla como un cultivo anual. O sea, que en el año va a durar este cultivo unos cuantos meses, aproximadamente entre cinco y seis meses. Entonces, al finalizar la cosecha del algodón, lo que hay que hacer, por recomendación mundial, es destruir los rastrojos que quedan para producir la muerte de la planta y de esta manera tenemos un vacío sanitario que técnicamente es un periodo libre del cultivo de algodón. Ese vacío sanitario en todas las provincias, en todas las zonas algodoneras, tiene que ser por lo menos mayor a 90 días. Eso nos garantiza que todo el invierno el insecto picudo no consiga tanto refugio ni alimento de esas plantas que podrían rebrotar y por lo tanto no se reproducen. Eso ayuda a contener el avance de un lote a otro y de una zona productiva hacia otra. Para esto el SENASA lo que hace anualmente es publicar las fechas límite para la destrucción de rastrojos y en este mes de mayo, el 31 del mismo mes, es la fecha límite para la destrucción de los rastrojos para las provincias, por ejemplo, Formosa, Corrientes y Santa Fe. Así sucesivamente, en los meses de invierno tenemos las fechas para las distintas provincias de algodonera y lo que queremos lograr con esta fecha es establecer el último día para la destrucción de rastrojos a fin de garantizar los 90 días de vacío sanitario necesario para la próxima campaña, cuando comienza la siembra. Esta medida es adoptada por los productores porque es una herramienta cultural desarrollada por el INTA y es tanto la destrucción de rastrojos como la incorporación de trampas para feromonas son de esas herramientas fundamentales en el control del picudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!